La familia Wiggle. Una historia de participación del Dr. Jan. Un día, mamá Wiggle dijo, ¿Por qué no nos subimos todos a la camioneta y vamos a la casa de la abuela y el abuelo Wiggle? Tendremos un almuerzo campestre y la pasaremos muy bien. Papá preparó la camioneta mientras la hermana empacó un almuerzo campestre. La mamá tomó al bebé y el hermano al gato y al perro. Pronto, la madre, el padre y el bebé estaban en la parte delantera de la camioneta y la hermana, el hermano, el gato y el perro estaban en la parte trasera de la camioneta y se dirigían a la casa de la abuela y el abuelo Wiggle. ¡Oh no! dijo la hermana. ¡Olvidé el almuerzo campestre! Entonces, mamá le dijo a papá que detuviera la camioneta. Dieron la vuelta y regresaron a su casa para conseguir el almuerzo campestre. La hermana volvió corriendo a la casa mientras los demás se sentaban en la camioneta. En ese momento, el perro comenzó a ladrar y asustó al gato que saltó de la camioneta. El hermano tuvo que perseguir al gato y volverlo a traer a la camioneta. El bebé se molestó tanto. Solo lloró y lloró. Finalmente, mamá, papá, hermana, hermano, bebé, el perro y el gato estaban todos de vuelta en la camioneta y se dirigían a la casa de la abuela y el abuelo. Cuando llegaron a la casa de la abuela y el abuelo, todos estaban muy felices. El gato y el perro saltaron primero de la camioneta, seguidos por el hermano y la hermana. La madre, el padre y el bebé fueron los últimos en salir de la furgoneta. Extendieron una manta debajo de un gran árbol y prepararon el almuerzo campestre. Y, ¡oh, qué fiesta fue aquella! Tenían sándwiches y pollo frito, y pastelitos y fruta. Después del almuerzo, abuelo, abuela, madre, padre y bebé se durmieron y tomaron una siesta. Hermano y hermana persiguieron al gato y al perro y jugaban al escondite. Comenzó a oscurecer, así que el abuelo y la abuela se despidieron con un gran abrazo de mamá, papá, bebé, hermana y hermano. Todos subieron a la camioneta con el gato y el perro y partieron hacia su casa. ¡Qué día tan especial había sido!